Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 con mods Wakai Lands episode número 26 Y venga ya, que ya hacía bastante tiempo que no jugaba Wakai Lands y también hacía bastante tiempo que no jugaba Wakai Lands Y que no me equivocaba al inicio con la intro Así que bien, pues hoy estaríamos justo aquí en donde lo dejamos, el episodio anterior prácticamente no hubo ninguno cambio Excepto esto que ahorita voy a explicar que es Pues ya ven que por aquí había mucha de esta piedra musgosa A ver, esto lo escondo Este... Y tal, pues no, pues la estoy quitando y estoy poniendo eso porque añadí un nuevo mod De hecho aquí debería aparecer ya... 78 vale Bueno, aparece como si hubiera añadido dos Y este mod lo que hace es crear una nueva dimensión que es una dimensión de cuevas Este de crafteo es muy sencillo, solo tienes que juntar de esta piedra musgosa Que realmente minecraft vainilla es un poquito difícil de conseguir Pero aquí pues está... Está regada prácticamente todo el mapa Y de hecho si me meto aquí a la mina pues voy a encontrar más Seguro Una y dos Este... Y tal Y lo demás Un... Esto... Y... Y para activarlo necesitas un cofre de Ender El cofre de Ender tiene un crafteo bastante sencillo Con un... Con un ojo de Ender y con... O este ocho de obsidian Y tal Y pues vienes aquí Pones esto acá Y ya está Para que entras Ehhh... Solo que sé que esto es un poquito molesto Del sonido y tal Este... Esta es una nueva experiencia para mí Lo de... Lo de estar en una nueva dimensión que es una dimensión solo de... De... De cuevas y tal Y pues la verdad así mola Aquí debería poner un marcador Mmm... De color verde Listo Bueno igual que no se ve color porque... Je... Con los shaders no se ve Así que todo esto Si se ve O... O me salgo ¿Sabes? O me salgo No se ve Aaaaaaah Vale... Ay no puede ser Le voy a poner los... Ahí están No, no, no puede ser Si, si, si porque igual estoy dentro de la mina Y en la mina pues prácticamente Este... No hay sol así que Realmente eso no afecta Le voy a ver que me encuentro Se supone que por aquí existen... Este... Hombres de... De las minas O sea... Eh... Que se llama... Que... Que lo que hace es estar todo el día aquí A ver... Esto... ¿Cómo se quitan? Creo que es esto Si... Así... Si... Eh... Se supone que aquí dentro existe un hombre de las... De las minas Este... Que... Que está todo el día minando y tal Y que... Y que lo puedes domesticar Para que sea un cofre andante O pues también lo puedes matar Y... Y quedarte con todo lo que tiene ya... Este... Este... Con su inventario y tal Por aquí... Mientras... Que carbón realmente no ocupo No sé por qué donde estoy cogiendo Ay... Es... Es la costumbre De... Y al rato me ocupo Bueno... Es que de hecho no como ningún mineral Solo... Solo quiero explorar... Eso de... Esta nueva modalidad Esta nueva modalidad Esta nueva modalidad Esta nueva dimensión Que... Que nunca he visitado Por ejemplo he visitado Todas las dimensiones El modo de Eterna Este... Isles Que... Que la verdad son muchas Pero... Pero no... No... Ninguna... Andale y me regreso al mundo real No... Ninguna mina que tenga... Ninguna dimensión que tenga que ver con mis... Que... Me voy... Ven... Para acá... Vamos... A ver... A ver... A ver... Que en la descripción prometía mucho más eh... Prometía que iba a haber mucho espacio... Debería quitar esto... Ajá... Porque me está cerrando un poquito... Bueno... Oro... Oro... No tengo... No... 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 Es que todo tengo... Mmm... Bueno... Se supone que no hay minas super grandes eh... Y... Y ya... Ya llega al fin... Ok... A ver... Aquí hay otro lugar... Ok... Por cierto... Debería poner esto... Ahí está en paseo... Ya decía... Ya no sé... Por qué no apareció... No sé... Bueno... Eso es... Ah... Pues al final... Parece que sí va a tener que estar cogiendo palitos... Porque... Digo... Este... Estos... Eh... Que me doy cuenta que no me traje... A ver... A ver... Que voy a tirar eso... Si me doy cuenta que no traje... Oye... Ay... 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 Este... Andorchas... Debería haber quitado eso... Bueno... De hecho voy a subir a quitarlo... Porque... Que leyes... Esto... Esto me va a estar molestando... Lo voy a poner aquí... Mmm... A ver... Ok... 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 Pongo esto por aquí... Y bajo... Tara... 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 Para los que se pregunten por qué estoy volando... Es porque... Esto añade mi armadura... Que se llama... Mark... 4... Vale... Si con esto... Se me voy a poner el cronómetro... Ya lo pongo... Ok... Mmm... Tomo esto... A ver... A ver... Ya pensé que aquí iba a haber algo más... Voy a seguir mirando por acá... En serio... Y en la descripción del mod... Lo ponía así como que... Super épico... Que... Que nunca se acaban en estas... Cuevas... Que basta... Que esté grabando... Para que tenga mala suerte... Si no estoy grabando... Ahorita ya había encontrado... Uno de estos hombres de las cuevas... Gando ya lo hubiera matado y tal... Y... Y eso... Pero no... Estoy grabando y nada... Verdad... No puede ser... Ah... Por cierto... No sé si lo expliqué al inicio del vídeo... Pero... Este vídeo va a ser súper corto... Se va a ser más corto de lo acostumbrado... He pensado que sea unos 18 minutos y tal... Porque ahorita... Justo son... Es... Son las... Es la 1 a 6... Tengo que ir a las 2... Así que... Si termino... Por ejemplo... A la 1 a 30... Que este... Se renderiza... Y se acaba como de estar... A la 1 a 50... Y ya después pues... Este... Lo subo y tal... No... No... Es que... Es que... Es que tengo mala suerte... ¿Qué que hay? Pues... Vale, vale, vale... Aquí hay diamante... Diamante es que realmente no ocupo... Porque... Porque tengo... Igual me hace cuando... Pero... Yo creo que tengo unos... 20 stacks de diamante... Pero igual... Pero... Que... 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 pero igual voy a aplicar esto se ve como que extraño de lejos esto no puse los oh con razón con razón es que soy tonto puse este los estos de motion blur los shaders cuando se supone que ya ponen los stand y es que con los otros se ve así como borroso de lo lejos y afortuna 13 de 5 cuantos me dan 10 igual no funcionó mucho hoy la fortuna está comiendo una chips ahorita los snacks que se llaman hawaiian snacks son de mango con habanero y que realmente están súper ricos porque es así como dulce picocito y tal qué es esto mierda honesto en serio que muy honesto hay veo un enemigo es un fantasma 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 se escondió en el agua que realmente no me daña esto del alado porque tengo potencia contra el fuego y tal bueno es que tú eres tonto ah tu crees que los fantasma no les daña el fuego bien como explica que no me daña esto del fuego así que realmente esto lo estoy haciendo por costumbre de eso de convertir todo el fuego en obsidian convertir toda la lava en obsidian tengo por aquí comida, si es que no traje otro tipo de comida escucho por aquí más fantasmas ay no, esos los odio, esos los odio ah no, no, parece que no son esos yo los estoy confundiendo con unos que te segan o si son estos, me acabo en a ver debo estar dando ceguera es que no se donde se va apuntando, en serio 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo y esos también ojetes, también este esos ojetes, mejor dicho también, te segan son como criaturas oscuras, no tengo idea esto del agua, debería quitarlo, de nuevo y esto por acá el primero que tengo que es hacer de estos tipos no debería eliminar por aquí tú tienes 6 de vida, ya moriste tú cuánto tienes de vida, 22 debe terminar 15 aquí más y por qué explotan cuando mueren también debería quitar el agua de aquí se pone un poquito molesta ajá es que también me afecta la visibilidad porque porque esto de los shaders hace que el agua sea así como más traslúcida y que también se refleje por ejemplo el fuego y tal y solo queda este sombre pobre ahí ya veo a alguien más araña araña sombre no espera pero yo vengo de acá tendría que ir hacia allá que no estoy aquí sigo con esto vale pero hasta acá llega venga ya eso es un cuantas más qué es eso no puede ser o no esto tiene que ser uña que aparece aquí ven payaso ven es que me das asco asco me da y para acabar el ataque es con magia en vez de venir como hombre y pegarme bien mira como por ejemplo este zombi que trae una espada se crea un caballero tu que eres striker araña por favor no de espera y esos que son hombres lobos o se supone que eso solo les puedo quitar uno de vida a menos que sea con una espada de 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 plata o de oro pero igual van a pillar vale me acaban de interrumpir como sea decía que los iba a matar al estilo bueno pues al final no los mate así iba a decir que los iba a matar con un arco así estilo pero este arquereta bueno si es que hay un cómic en el que el arquero de este de DC Comics mata a unos tipos que se vuelven hombres lobos con su arco pero pero que según le cambia la punta una de de plata de oro no me acuerdo realmente como era pero si no es ese cómic tampoco me acuerdo cual era el numero que me esta atacando por aqui? este el fuego? mmm? bueno la lava por que le digo fuego? otros estos este asquerosos tracame como hombre ay es que odio este sonido que hacen odio a los payasos odio a los payasos y este amiguito bueno esto realmente ah no se puede quemar verdad? porque es un limón scrubby realmente eso al final va a ser que quiere hacer que lo va a ser tipo ojina este mas una un episodio donde este luchando con mob porque realmente no esta pareciendo nada interesante en este juego cuando este arqueo se supone que me iria a quemar no? o si mira el asco eso es genial mira hola adios y aqui otra vez acabo esto es que voy a tener que seguir minando para para encontrar algo interesante verdad? que triste muestro por mi sigo con esto y ya me falta un poco bueno realmente deben de ser 14 o 13 porque es que siempre me pongo a grabar un poquito antes pero pues hago así como es así por hacer sonido para ver si se me escuche tal y pues ya después lo vuelvo a la normalidad osea me pongo a grabar antes para escucharme y ver pues aquí en la consola si se esta escuchando bien por ejemplo ahorita en el micrófono si yo toco con el dedo se escucha ahi se escucha ahi este y tal y y y pues por eso siempre me parece que llevo mas tiempo grabando ahi por cierto había dicho ah traje una mochila nueva para esta posada me laencias y traje una mochila nueva para todas las cosas que se van a encontrar aquí aunque no estoy encontrando muchas cosas realmente me acuerdo de que estaba hablando o si que te había dicho justo cuando empecé a grabar en enero que iba a hacer un tutorial para que este pues supieran como como grabo por ejemplo a personas que juegan en unix y que quieren grabar y tal pero este no lo he hecho realmente podría ser más fácil mi manera de grabar pero yo me lo compré osea me gusta grabar en dos canales o tipos de audio diferentes después editar el audio para quitar el ruido ambiente aunque prácticamente todo se filtra con el micrófono y también a ver que más o si renderizar todo a un a un bitrate de 15 megabytes por segundo para que tenga mucha calidad de vídeo y tal es que me complico que debería poner la pala aquí bueno no era ahí esto esto si vale ya vale si sigo quitando esto no encontré más llamante este voy a dominecer por aquí de 5 cuantos me llevo ahora 9 es que voy de mal en peor el mundo patuno este creo que de 7 una vez me dieron me dio 28 diamantes y en minecraft vainilla a ver que aquí no es muy necesario los diamantes porque realmente tengo muchos y la armadura que llevo pues es muy superior a la una de diamantes este pero el mundo patuno osea en minecraft vainilla es muy extraño que no encuentres tantos diamantes y de hecho lo hice grabando y en ese episodio dije que que suerte porque si lo hubiera hecho detrás de cámara pues ni siquiera yo me hubiera creído que me encontré a todos esos diamantes y tal que fueron 28 así de la nada que dije no pues es que encontré dos lugares fui ahí piqué y después fui a otro lugar y piqué y tal y después vi cuantos diamantes eran 28 que loco de hecho nunca había encontrado tantos diamantes en una este en un mundo de supervivencia así seguidos pues los más que había encontrado eran 17 ya sé que estoy alternando de picos pico piedra labrada y piedra refinada y tal pero es que también las dos cosas las ocupo me siento así como resfriado por eso estoy hablando como con la nariz y tal decía que ocupo las dos cosas porque este o sea como piedra piedra labrada y tal porque o sea tiene más duración que la piedra normal que la piedra refinada y pues intento hacer bueno voy a intentar hacer un cañón de estos de TNT y tal y pues ocupo piedra labrada, ocupo mucha piedra labrada y pues la piedra refinada este lo ocupo para hacer ladrillos de piedra ahhh para expandir a casillo que aun no lo he eh fuerte mejor dicho casillo suena como como princesas y fuerte suena como algo algo importante eh si como se llama este que todavía no lo he expandido ah dije que lo he expandido en el episodio 13 creo en el episodio 10 por ahí si 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 ahí debe haber sido en el 10 porque en el 3 era el tutorial aburrido número 3 o 4 de este mod que se llama Magical Crops y y tal pero pues no no he seguido con la construcción del del fuerte es que realmente creo que al final voy a vivir en en donde antes estaban eso que es hierro en donde antes estaban los cultivos de Magical Crops si porque es que la casa que ahorita tengo como que no mola y el fuerte tampoco mola la casa a menos que construya hacia abajo y lo adorne y tal ah no tengo ni idea cuantos tiempo llevo hablando? 21 minutos bien pues yo creo que si no 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 es yo creo y hasta aquí dejaré mi episodio de hoy espero que les haya gustado que me dejen comentar las recomendaciones y tal voy a llevar un whatsapp justo cuando estoy terminando si este pues yo seguiría por aquí picando y tal a ver si encuentro algo importante y pues si encuentro algo importante voy a tomar una captura y lo voy a publicar en twitter si como decía esto sería todo en el siguiente episodio yo creo que vamos a seguir aquí hasta que encuentre a un hombre de las cavernas y tal que me queda explotar algo por aquí o bueno si y pues nada nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adios estas estas on fire on fire on fire no y 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 ¡Suscríbete al canal!